Buenos días compañeros, hoy hablaremos del tema de no haber embarazo en adolescentes. Pregunta número 1, ¿qué es el embarazo en adolescentes? Fenómeno no social en el que jovencita de edad es entre los 3 y 17 años, quedan en estado de embarazo sin estar preparadas ni física ni emocionalmente.